La montaña Gonul vuelve a ser la más votada. La serie Gonul Mountain sigue siendo muy popular entre la audiencia. La serie, que fue número uno en la noche de los sábados, ha vuelto a ocupar el primer puesto en todas las categorías. Ha sido el centro de atención de los espectadores de TRT1 desde el primer episodio. Está batiendo el récord de audiencia cada semana en la nueva temporada. Y esta semana ha vuelto a ocupar el primer puesto en todas las categorías. El 37º episodio de La montaña de Gonul, que se emitió en TRT1 a las 8 del sábado 23 de octubre, logró muy buenos índices de audiencia en todos los grupos de espectadores. Otro detalle destacable fue que la segunda temporada de la serie, que continuó con mucho éxito, se acercó a los dos dígitos de audiencia. La serie está producida por Coprufilm, Ferhat Esis, y dirigida por Viajia Samanisi. Y su guión está escrito por Ali Asaf Elmas y Mustafa Besid. También se espera con impaciencia el 38º nuevo episodio de la serie, que se emitirá el sábado 30 de octubre. La montaña de Gonul cuenta la historia de un cuento anatoliano en la estepa. Las tierras amarillas, las leyendas de las que se habla desde hace años y las inolvidables historias de amor que reflejan los tramos de la vida. De los niños anatolios que tienen grandes sueños en su pequeño mundo. Y de tres primos que intentan conseguir lo imposible a pesar de todos los obstáculos. Las aventuras empresariales de los hijos de un tío guían a los jóvenes que ven la serie y les ofrecen sugerencias que les abrirán las puertas de un gran éxito. Gonul Mountain cuenta con Beric Atan y Gulsim Ali Elhan en los papeles principales. Y el resto del reparto incluye a SM Oyskaya, Semi e Turg, Chihaz Tuvariyoglu, Nasli Pinarkaya, Ferdi Sankar, Ali Dusen Kalkar, Erdal Sindoru, Gulhan Tekin. Y de tres primos que se habla desde hace años y les ofrecen sugerencias que se habla desde hace años y les ofrecen sugerencias que se habla desde hace años. ¡Gracias!